Hola, si eres aspirante o estudiante del programa de comunicación y periodismo, Unilasallista tiene la mejor opción internacional para ti. Podrás hacer semestres de intercambio, pasantías de investigación, cursos cortos o de extensión en diferentes países, España, México, Estados Unidos, Perú y por supuesto Colombia. Son más de 20 universidades que tenemos para ti. Además, gracias a nuestro convenio con Terraventura, podrás hacer prácticas internacionales en Estados Unidos y en España. Podrás potenciar tu inglés y vivir una experiencia internacional. Pregunta también en la Vicerrectoría de Pastoral y Bienestar Universitario por los programas de voluntariado Unilasallista. ¡Anímate y vive la mejor experiencia internacional con Unilasallista!